Música Con la presentación del grupo ecuestre Las Palmas de Peñaflor en Santa Filomena se dieron por iniciadas oficialmente las fiestas patrias Se Viven en Colina en un encuentro con el ámbito escolar de la comuna donde se presentaron las candidatas a reina y Reyes Feos 2016 de estas festividades Como se vio un poco muy cercano en estos pocos minutos que tuvimos con la gente muy cercano a la gente, tratando de hacerla reír, que es nuestro fuerte, tratando de entregar humor me encanta vivir esto del feedback con la gente, el estar piel a piel así que para el show traemos algo preparado muy similar a lo que hacemos en el teatro que estamos con Paula, se llama una obra de amor o venganza que quisimos agarrarnos un poquito del extracto de la obra ponerla en escena acá y mezclarla con baile y canto así que se viene muy muy bueno Hola a todos, bueno soy Eugenia Lemus Yo soy Matías Kosnik Y bueno, nos estamos presentando acá en el reinado de Colina así que invitarlos a todos a que vengan a pasarlo súper bien en estas fiestas patrias vamos a estar acá con Joe y compartiendo con ustedes, sacándonos fotos, pasándolo bien va a haber comida muy rica Aparte se vienen, la verdad, muchos espectáculos que preparó Colina así que vengan a disfrutarlo, se va a pasar muy bien, se va a comer rico a disfrutarlo vienen chicos guapos, chicas guapas, así que todo, todo va a estar acá en el festival de Colina Muchas gracias a la gente que nos está mirando, me encantó Colinas, de verdad por Colinas, perdón, Colina me encantó el paisaje, me encantó cómo se vive acá la cultura chilena, no es cierto cómo están las raíces súper fuertes y eso mantiene a un pueblo, a una ciudad viva, ¿me entendés? porque en Santiago me pasa que se pierden bastante, como que uno se mete en el sistema y se involucra en todo esto de la ciudad y el cemento y venir acá y ver que todavía están las raíces ahí fuertes, es bueno Bueno, yo como para empezar, la verdad, es la primera vez que estoy en una fiesta así involucrada de ustedes fiestas patria y la verdad que estoy bastante bien, me gusta todo este ambiente y también estoy un poquito nervioso, no te voy a mentir, porque hay mucha gente, esta fiesta digamos es bastante concurrida y bien popular, así que nada, meterle nomás Esta fiesta es súper nuestra, yo soy la única mujer chilena yo ya estoy acostumbrada como a las fiestas, pero es primera vez que participo para ser candidata a reina de las fiestas, entonces, pocha, a disfrutar a concho la verdad, yo estoy en mi salsa, me encantan estas fiestas, siento que nos sentimos más chilenos que nunca, volvemos en parte a nuestra esencia, a nuestras raíces y eso me gusta un montón Un espectáculo del más alto nivel se desplegó en el recinto donde las palmas de Peñaflor mostraron la tradición chilena en Colinas y abren los eventos oficiales de aquí al 19 de septiembre Bueno, hoy día, en este momento, estamos haciendo el lanzamiento del programa las fiestas patrias se viven en Colinas con la presentación de la escuadra Peñaflor Escuadra Ecuestre, digamos, Palma Peñaflor y con la presentación de las candidatas a reina y los reyes. Este ha sido el lanzamiento oficial, en la tarde tenemos de nuevo viene el grupo ecuestre que se van a quedar acá para hacer una nueva presentación ojalá venga el público adulto, que le gusta mucho, pero que por razones laborales obviamente no está hasta ahora y con eso ya damos inicio. Mañana, sábado y domingo, tenemos rodeo femenino, rodeo de niños con la presentación en la tarde del grupo La Secta y ya empezamos las fiestas patrias oficialmente aquí en la Media Luna el día 16 hasta el 19, inclusive tenemos, bueno, ahí está la parrilla de artistas que la pueden ver en la página la pueden disfrutar, pero vamos a tener los mejores artistas acá en Santa Filomena con rodeo, con carrera galgos, con granja, con pista de patinaje de hielo sintético con restaurantes de comidas típicas, con de todo, aquí va a pasar de todo la verdad que nos hemos esmerado para que tengamos unas fiestas patrias de verdad fantásticas que vengan nuestros vecinos, porque para ellos está hecho y también vecinos de otras ciudades, de otras partes, incluso del extranjero que vienen muchos así que hoy día empezamos, hoy día se lanzan las fiestas patrias, se vienen colinas pero oficialmente la fonda parte el día 16 Entre los actos próximos, informar sobre el desfile de fiestas patrias el martes 13, la misa de acción de gracias y el almuerzo a las glorias del ejército el viernes 16 y el show en Santa Filomena desde el 16 y hasta el 19 con Diego Torres, los tres Chancho en piedra, Miriam Hernández, los guasos de Algarrobal y el humor de Bombofica, Jorge Alís y el lagarto Murdoch entre otros destacados artistas Colina Televisión, Canal 6, informe ¡Suscríbete al canal!